La Vida de la Vida ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estás tú localizado? Estoy aquí en la calle San Antonio. ¿Y tu nombre es? Jesús González. Jesús María González Zambrano. Ok Jesús, explíquenos un poco hoy, jueves 13 de julio de la Junta de 2017, ¿qué es lo que tú solicitas y a quién se lo solicita? Bueno, a Nicolás, al presidente. Bueno, ¿qué te digo yo? Yo tengo 20 o 30 y pico años trabajando en la universidad. Yo creo que ya me prestan en eso, me sale o no sé cómo puede ser la palabra más adecuada. Yo lo que vendo lo único en la universidad es artesanía, la cultura. Yo tengo 35 años trabajando con cultura, ¿me explico? Que cultura o misterio de cultura me dore, me regale. Yo no lo quiero regalado, dice la palabra uno. Regalado, no, no, me empieza a ir a una cosa de regalar. Y entonces, yo lo que quiero es por lo menos un tíoquito para vender a artesanía, a cultura, ¿me explico? Una llave de que yo no venga aquí, estoy bien volviendo a la vitrina, arreglarlo. Lo que hago es cerrar la puerta y listo. Y una pregunta, ¿por qué te dirías directamente al presidente Nicolás Maduro? Bueno, porque ese señor fue un señor que nos conocimos en Metrobús, cuando él entró al segundo pelotón, yo era la persona que me encargaba de Patio, de Metrobús, de Patio, el mantenimiento de Patio. El personal habitado para ese entonces, yo era el que comandaba ese personal para hacer el barrido, el barrido del Metrobús en Patio en La Paz. Bueno, y nosotros no nos vieron con Nicolás, pero, coño, ¿cuántos días se ve que ese señor? Yo sé, salió tan alto, tan grande, tan positivo para Venezuela, ¿no? ¿Y tú quisieras hablar con él? ¿Tu pensión, cómo va la de la pensión? No, no, la pensión es ir a hacer la cola en el parque central y, por lo menos, pagar las 11 cotizaciones que me hace falta. ¿Pero ya tienes tu edad? Sí, 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 ya tengo la edad, tengo la edad ya, gracias a Dios. Y bueno, eso es lo que quería, yo tengo el modelo toco artesanal que lo tengo yo ya, en un catálogo, yo le puedo hacer una cartica a Nicolás y quisiera hablar con él en persona, si es posible, llegar a la conclusión y, bueno, conoceros más y que sepan quién es el que está hablando esto. ¿Y de nuevo dónde estás ubicado por si el presidente se le ocurre acercarse por aquí? ¿De nuevo? Ajá, ¿dónde estás ubicado para que el presidente te busque si él decide para acercarse por aquí? Oye, bueno, yo llevo 11 y media, 12, hasta 7 y media de la noche. ¿San Antonio, aquí cerquita de Gran Café? Gran Café, bajando Gran Café, bajando Gran Café. ¿Bajando Gran Café? Bajando Gran Café, en la calle San Antonio. Mira, no me filmes a mí porque estoy de incógnito. Soy un transeúnti acá, que ha andado mucho por estas calles. Pero sería bueno que mostrara los chocolates exquisitos que vive aquí el Compa, que vende. Los chocolates bien sabrosos aquí en esta esquina. ¿Quién elaboró este chocolate, compañero? Mi persona. ¿Usted mismo lo elaboró en su casa? Cuando yo fui a Metrobús, yo me encargué de esto. Cuando yo estaba en Metrobús, me encargué de estas cosas. Este trabajo y, bueno, yo tengo 30 pico años trabajando con esta vaina. ¿Y están a precios solidarios todavía? Solidarios, por supuesto, solidarios. ¿Usted que entonces, este, este, yo quisiera por lo menos el chosquito? Sí, ¿no está? O sea, más abajito, no sé, porque parece que me han dicho que tú usas la parte que el video, el negocio. Hay que respetarlo, porque paga encuestas. Yo también los pago. Yo también pago las encuestas. Si, ¿sabes? Poco, pero yo los pago todos. Y una pregunta por curiosidad. ¿Hace cuánto fue que tú trabajaste con el presidente Maduro? Bueno, yo no, que también trabajamos con... Bueno, trabajaron juntos. ¿Pero hace cuánto fue eso? Oye, eso ve, bueno. ¿Qué tiempo tiene entrando a Metrobús? Treinta y pico años. Tiene Metrobús, ¿no? Treinta y pico de año. Treinta y pico de año. De repente, ¿no? Por ahí está, por ahí está, por ahí está. Porque el metro tiene cuarenta y pico años. ¿Cuarenta y pico de año tiene metro? Y sí, treinta y tanto. Y bueno, la idea es hablar con el amigo y a ver qué posibilidad hubiese así. Si por lo menos le autoriza a PDVSA que me den el kiosco o bien sea el misterio del turismo. Si también usted que es kiosco. Exacto. También diré yo a ver si es posibilidad un gajo de la chupetilla de la niña CRL. Poner un kiosquito si me lo permitan bien en el parque listo. Uno de los símbolos del bulevar de Sabana Grande. Aquí en la calle San Antonio junto al Gran Café. ¿Y a dónde te puede contactar? ¿Y qué teléfono te puede contactar? 0-2-12-6-8-1-7-2-8-5. ¿Y tu nombre de nuevo? Jesús González, Jesús María González Embrano. Y celular 0-4-16-200 completo 8-1-18. Jesús María González. Embrano. Jesús María Zambrano. Jesús María González Embrano. Merece la pena echarle una mano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.